Con los primeros aires del otoño vuelven a brotar la flora y la fauna en nuestros micrófonos, así que llega el momento de recibir después de unas largas vacaciones a Javier Carela y a ese espacio verde. Buenos días. Buenos días Isabel, qué largas, pero también qué intensas y qué buenas son las vacaciones. Y necesarias. Y necesarias, es cierto. De todas formas, bueno, yo he seguido trabajando en lo mío, no creas tú que he estado... Hace un par de meses por lo menos que no hacíamos el programa, ¿verdad? Y tres también. Tres también, madre mía, cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Bueno, pues a lo que íbamos y estos tres meses, dices, no he parado tampoco, he hecho mis excursiones, he hecho mis salidas. Me lo he pasado muy bien, como siempre, yendo por la naturaleza en el campo. Y esta mañana, cuando digo, mata, pues hoy tengo programa, pues a ver qué empiezo y demás. Pues digo, pues lo más interesante que he encontrado yo a lo largo de estos tres meses, dentro de mis excursiones, buscando cosas, soy inquieto, me gusta mucho explorar. Pues encuentras cosas nuevas continuamente, ¿no? Pero, ¿qué es lo más interesante que he encontrado yo este verano? Bueno, y desde luego, lo que se me ha venido en ese día a la cabeza ha sido este bichejo, un bichejo, no una planta. Se puede decir que es un bichejo, porque la verdad es que es un animal extraño, raro donde los haya, escaso y digno de mención. Y se trata, vamos a desvelar el misterio, de un crustáceo brachiópodo, el nada menos que Triops cancriformis mauritanicus. Así me detengo un poquito en el latín para que se entienda bien. Y dándole toda la importancia que tiene este lenguaje para denominar con concreción ineludible todo lo que sea vivo sobre la tierra. La tierra también se les llama tortuguetas y es un crustáceo, es una especie como de cangrejito pequeño o más o menos pequeño porque alcanza los 10 centímetros. Es un tamaño apreciable, en la mano ya digamos que se le ve perfectamente 10 centímetros de la cola hasta un caparazón que tiene. Es un animal muy extraño. Yo lo que se me ocurre, porque además en realidad están muy emparentados para que la gente pueda tener la cabeza de que hablamos de este Triops o de estas tortuguetas. Porque son realmente animales escasos, extrañísimos. Yo me precio de conocer muy bien el territorio a nivel medioambiental y es la primera vez que lo veo. Y está en una balsa porque son animales que habitan en balsas temporales de ganado, en sitios que de vez en cuando se secan incluso y en los que desaparece el agua. Pero que de nuevo una lluvia, una tormenta llena de agua y permanecen más o menos tiempo inundados. Pues no lo había visto nunca y es todo un tesoro medioambiental, todo un tesoro y un patrimonio muy importante de lo que quiero hacer hincapié. Y un poquito más tarde, después de hablar del animalesco en cuestión, pues hablaremos para terminar el programa. Este animal, el Triopscancryformis, para concretarlo un poquito más, es pariente de otros muchos crustáceos que viven en el agua y un poquito más conocidos a nivel, digamos, de criadores de peces. Que es por lo que yo lo he encontrado, esa historia también es curiosa. Conocen los criadores de peces, las pulgas de agua y la artemia salina, que son alimentos para los alevines en su primera infancia. Yo, una de mis aficiones ocultas es criar con un hijo que tengo yo que también se ha aficionado, peces tropicales, son aficiones y vicios ocultos. Y para los alevines en su primera infancia, cuando apenas han eclosionado del huevo y son diminutos, son como unas pequeñas comitas en los acuarios, es importante proporcionarles un alimento adecuado, vivo y con proteína. Y entonces es donde aparecen estas pulgas de agua, estas artemias salinas que se crían en balsas de ganado. Y a los que los aficionados nos acercamos con un salabre, con una pequeña red, cogemos unas cuantas, las metemos en un bote y después alimentamos a estos peces. Pues fue así precisamente, yendo a buscar estas pulguitas de agua, una charca de la zona, cuando con el salabre, anda tú, salió un Triopscan criformis. Yo lo conocía simplemente por referencias remotas en mi memoria, acerca de alguna cita relativamente antigua de este animal en la depresión del Ebro, concretamente por la zona de Pina, pero es un animal que para que te hagas una idea, de momento yo conozco cinco citas en todo Aragón, una sola en Teruel, y apenas dos o tres docenas de citas en toda España. Es un animal que pasa completamente desapercibido, porque aunque alcanza cierto tamaño vive muy rápido, su ciclo vital se completa en 90 días, y los huevecitos y las primeras bases de él salen, son diminutos, apenas miden 0,2 milímetros y crecen muy rápido porque lo hacen todo muy rápido, viven muy rápido estos animales, y en tres meses apenas completan su ciclo. Pero lo más interesante de este animal, aparte de que se parece mucho a un Trilobites, que no lo he dicho, un Trilobites es un fósil que todos, a lo mejor cuando hemos sido estudiantes, nos han puesto en algún libro de ciencias naturales, que ahora han desaparecido sobre la faz de la Tierra, pero que el Triopscan criformis o las tortuguetas tienen un aire porque son parientes, digamos, alejados. Y además, el Trilobos o la tortuguetas tiene la característica de que, esto sí que es interesante, tiene el récord mundial de permanencia sobre la Tierra. Esto merece un silencio porque se calcula que ha permanecido sobre la faz de la Tierra inalterado durante los últimos 220 millones de años, señores. ¿Qué significa? Vamos a centrarnos un poco. Es más antiguo que los dinosaurios. Los dinosaurios dominaron la Tierra entre el Jurásico y el Cretácico y el Jurásico nos remontamos hace 200 millones de años y desaparecieron cuando más o menos hace 65 millones de años. Pues, señores, las tortuguetas llevan en la Tierra 220 millones de años, casi el doble de tiempo que hace que han desaparecido los dinosaurios. Son anteriores a que el hombre se pudiera llamar Homo sapiens como tal. ¿Qué es lo que lo ha hecho tan resistente? Pues, la capacidad de permanecer en forma de huevecitos, seco, durante 20-30 años en condiciones de sequedad extrema, de heladas y de fríos intensos, de calores extraordinarios, en el polvo de la Tierra, mezclado con la Tierra y con el polvo, hasta que por azares del destino dan en localizar una charca, un torrente fuerte los lleva a esta charca y entonces, si la charca está permanecida durante un par de meses inundada, pues, completan su ciclo vital, vuelven a echar unos huevecitos que permanecen, pueden permanecer más de 20 años sobre el polvo y sobre la Tierra. Esto es curiosísimo, a mí por lo menos me lo parece. Entonces, encontrar uno de estos animales tan escasos, tan antiguos y tan resistentes es como una pequeña maravilla, ¿no? ¿Qué más te puedo decir? Pues, que son animales que ponen huevos, pero que las hembras son capaces de ponerlos sin fecundación, porque los machos son escasísimos. También, últimamente, después de haberlos encontrado, me he documentado un poquito, y mira por dónde, todos son ciclos que se cierran. Yo estaba criando peces y he descubierto que son animales muy fáciles de criar en cautividad, y hay incluso alguna empresa aragonesa, pequeña empresa, lo hacen a nivel casi doméstico, pero que se dedica a vender huevecitos de tríos, de tortuguetas, para su cuidado como mascotas en acuario. Y esto es una cosa curiosísima. La página en la que yo me he introducido para documentarme en este sentido, además, hace hincapié en que uno de sus principales objetivos es precisamente hablar de la conservación de estos animales, del conocimiento de estos animales, y de darle el valor medioambiental y como patrimonio que supone en la zona de los Monegros a este tipo de animales y charcas temporales que están desapareciendo en una velocidad de vértigo. Entonces, a través de esta distribución para su cría en acuario, nos hacen interesante este animal, y a lo mejor así aprendemos a apreciarlo y a tenerlo como algo propio dentro de su escasez. Y otra de las cosas que me gustaría también nombrar es que existen varias especies de triops a nivel planetario, no muchas, porque son animales muy escasos, muy resistentes, pero muy escasos a nivel de diversificación genérica, pero el triops cancriformis es autóctono de Europa y no tenemos que confundirlo con el triops longicaudatus, que es americano, y en muchos casos se están distribuyendo para su cría en acuarios, porque son muy fáciles de distribuir, apenas en un sobre, que con un sellito te mandan un poquito de polvo de huevos de triops para que tú lo cultives y te llega desde Estados Unidos, desde Canadá, desde ahí, desde la China, si quieres, por un precio muy módico, ¿no? Pero claro, se trata de otro triops, que es el longicaudatus, y este está ocasionando algún pequeño problema de colonización de espacios naturales europeos, y es peligroso entonces introducir estos triops longicaudatus de Estados Unidos, de América, en la zona europea. Es mejor atenerse al triops cancriformis mauritánicos que nos crían aquí mismo en Aragón y que nos lo distribuyen con la misma facilidad o más que estos distribuidores americanos. Entonces, si estemos atentos y nos decidimos por este bichejo tan simpático que yo, de verdad me quedé maravillado y estoy encantado de haberlo encontrado. Bueno, y ya para concluir, me gustaría resaltar ese valor, ¿no? Medioambiental. Exactamente. Mira, a mí cuando he pensado en cómo enfocar este asunto para darle la importancia que en realidad tiene, se me ha ocurrido, por ejemplo, hablar de a mi amigo Jesús Carlos Villanueva, que dentro del taller de arqueología, este invierno pasa y hicieron un descubrimiento maravilloso que fueron unas nuevas pinturas rupestres en nuestro Bajo Aragón y a mí esto me pone los pelos de punta, es amigo mío. Y cuando me dio la noticia, vamos, es que, porque yo ya sabía de su interés en el arqueólogo, entonces sabía que de sus paseos por ahí, siempre que nos vemos, ¿qué tal has encontrado algo? Pues cuando me comentó que iba a salir esta noticia, que me lo dio casi como primicia, pues a mí es que se me ponen los pelos como escarpias. Es algo interesantísimo, importantísimo y se le dio mucha difusión, ¿no? Pues bueno, es importante mantener este patrimonio histórico de nuestras pinturas rupestres, ¿por qué no enfocamos también este patrimonio medioambiental de poseer en el término o en el Bajo Aragón de este Triopscan Criformis como algo propio? Y somos capaces de preservar estas balsas, estas charcas de ganado donde están escasísimos a nivel aragonés, español, incluso te diría que europeo. Deberíamos de tener tanto orgullo de tener estas pinturas rupestres interesantísimas como de tener estos triops en estas pequeñas balsas que están desapareciendo a pasos agigantados. Bueno, pues con este paralelismo, Javier Carela, muchísimas gracias y nada, esperamos escuchar más cuestiones en el Espacio Verde el próximo martes. Gracias a ti, Isabel. Gracias a ti, Isabel. Gracias por ver el video.